Y ahora vamos a hablar un poquito de ecología, de sostenibilidad. Lo vamos a hacer con el director del MundoEcológico.es, Antonio Quiles, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Nacho López y Andrés, ¿qué tal? Pues muy bien, encantados de comenzar esta semana fría, con este pronóstico de nieve que ha estado y que todavía, por lo visto, bueno, en la sierra sobre todo, una semanita en la que tenemos que hablar de algo muy curioso, una especie de oveja, que en este caso queremos conocer. Antonio, cuéntame un poquito más, a ver. Sí, vamos a hablar de una oveja que tenemos en nuestro país, que está en peligro de extinción y que tenemos que, por supuesto, fijarnos en ella. Y sobre todo unir esta preocupación con esa iniciativa que me llamó la atención, porque es unir un proyecto de emprendimiento, un hacer, que debe hacer, mejor dicho, para proteger esta especie de oveja, oveja mexicana. A ver, ¿por qué se meten en este veneno general? Las personas que dicen, bueno, voy a comprar no sé cuántas ovejas para preservar la especie. Esto, tenemos que preguntárselo a uno de los promotores de esta idea. Bueno, pues vamos a preguntárselo. Él es Vicente Collado Serradilla. ¿Qué tal? Buenos días, Vicente. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, cuéntanos, ¿por qué decidisteis embarcaros en este proyecto? Bueno, pues en primer lugar, pues la oveja merina negra era una oveja que, por las características que tiene de su lana, que el problema que tiene es que no se puede teñir esa lana, aunque la calidad de la lana es muy superior a la del mérito normal, pues entró en peligro de extinción. Entonces nosotros tenemos una dehesa en Extremadura, donde esta oveja, que es muy rústica, está perfectamente gastada a lo que es la dehesa extremeña. Bueno, pues nos decidimos comprar un rebaño que estaba en Portugal, que era de un señor ya que se cuidaba, y para poder sacar algo de rentabilidad de este rebaño, aparte de los corredos y de la venta en vivo, nos decidimos hacer prendas de ropa de la lana de estas merinas, que ahora mismo en este tiempo que decías de frío, pues vendría bien y muy bien. Buenos días, Vicente. Vamos a ver. Vosotros os dedicabais, o dedicabais, o dedicando en vuestra dehesa a algún tipo de explotación, y de repente, ¿cómo llegáis a la conclusión de que tenemos que traer o dejar las merinas negras a vuestra extensión? Y decidir apoyar esta especie, porque la desaparición de esta especie, o el peligro de esta especie, ocurre por algo en concreto, ¿verdad? Sí, o sea, el problema de, antiguamente, si os fijáis, los cuadros de los caballeros antiguos, la sátara de los curas, los capos del ejército, era todo negro. Pero, ¿qué pasa? Que esta lana no se puede teñir. Entonces, al no poderse teñir, entran las nuevas modas, donde entran ya los colores, el rojo, el... Y entonces, al no poderse teñir esta lana y valer mucho dinero la lana, lo que hace la gente es que transforma todos los rebaños de merino negro en merino blanco, y prácticamente desaparece. Entonces, ahora mismo en España están censadas solamente 3.000. Claro, y de esto también me imagino que viene el tema de lo de la oveja negra, que parece que es que siempre ha sido la más repudiada, ¿no? Cuando realmente, oye, fíjate... Justamente es por eso. Justamente es por el tema de que esa lana contaminaba al resto de las lanas, y al no poderse teñir, pues no valía. Y la verdad es que luego lo que es la calidad de la lana, porque esta es una oveja pequeñita, es una oveja, pero que cuando las esquilamos, nosotros pesamos el vellón, y de una medida normal, que ya de por sí es la lana de más calidad del mundo, pues pesa 2 kilos, en cambio esta pesa 3. ¿Eso qué significa? Pues que es mucho más densa. Luego, ¿qué implica en las prendas que fabricas con eso? Pues que da mucho más calor. Y bueno, la calidad en sí, lo que es la calidad de lana, es superior. Pero lo que pasa es que no se puede teñir, y nosotros todos los productos que hemos hecho, que hemos hecho calcetines, ponchos, hemos hecho mantas, bueno, pues todo eso va con el color natural, que es un color pardo oscuro, porque a pesar de que la oveja es negra negra, pero desde que se esquila a medida que va pasando el tiempo, sufre una oxidación por el sol esa lana, y entonces se convierte en un pardo, que es un pardo muy bonito. O sea, que realmente esto son unas víctimas de la moda, entonces podríamos decir, ¿no? Sí, sí, sí. Es una víctima de las malas modas, porque es un color muy bonito, y ya digo que la calidad de lana, o sea, el calor de esas prendas, es superior a lo de ya de por sí lana 100%. O sea, de hecho, nosotros somos, las prendas nuestras de ropa son las únicas que llevan el sello que acaba de editar el ministerio como raza 100% autóctona, y somos los únicos que podemos poner en estas prendas el sello ese. Entonces, ¿con esto qué estamos haciendo? Estamos intentando salvar una raza, una raza que es el origen del medino español, estamos intentando, además de salvar la raza, pues lógicamente una dehesa, el complemento ideal a una dehesa es la oveja. O sea, la oveja come mala hierba, la oveja abona, la oveja no destruye todo el renuevo de encina y de alcornoque. Entonces, la mezcla de oveja y cerdo ibérico, que es lo que tenemos, bueno, pues es lo que hace la sostenibilidad de esa dehesa. Vicente, ¿qué prendas realizáis? Dame un pequeño catálogo así rápidamente por teléfono. Ya para lo que da, o sea, porque hemos sacado mil kilos de lana, y de esos mil kilos de lana, entre el proceso de transformación, pues hay una merma, un 50%, entonces lo que hemos fabricado han sido ponchos, mantas, unos poquitos bolsos y calcetines. Y lo que más hemos hecho son calcetines que son de una calidad impresionante. Oye, y realmente la forma de criar a estas ovejas, incluso, bueno, pues de sus tratamientos, me imagino que es igual que la de cualquier otra, ¿no? O tienen algo especial. No, lo que tienen es que son muy, muy rústicas, y entonces, si tú el rebaño lo tienes adecuado a la cantidad de terreno, pues es una oveja ecológica, no hace falta prácticamente echarle nada de comer. Nosotros lo que hacemos es un pastoreo rotacional, donde tenemos las rotaciones en el Parque Natural de Corral, o que es una dehesa de mucha calidad, con lo cual lo que tienes son ahorros en producción, o sea, tienes ahorros en los costes, porque al ser rústico, al ser un animal que no es muy exigente, simplemente con que tengas la carga ganadera adecuada al terreno que tienes, pues bueno, pues es más rentable que la otra. Me encanta porque la ganada entonces se transforma tal cual, con lo cual nos olvidamos de químicos, de tintes, y además da este empleo, ¿no?, porque es artesanal, todo se fabrica a mano, absolutamente. O sea, todo, al ser cantidades pequeñas que lo que tenemos, ha sido muy difícil conseguir el lavadero, conseguir donde nos lailan, conseguir donde... Y entonces no se puede, para el volumen que nosotros tenemos ahora mismo, no se pone en marcha la máquina. Entonces todo lo hemos hecho de una forma completamente artesanal. Y yo, por otro lado, fíjate que comentabas, ¿no?, el tema de que tenéis esas dehesas con la oveja, también con el cerdo ibérico, pero todo esto también es un todo, o sea, es decir, es un conjunto, porque esto también atrae a otras especies como, por ejemplo, puede ser la cigüeña negra, es decir, que creáis también esos lugares en los que otras especies salvajes también se benefician, ¿no? Es todo. O sea, una de esas hay que verlas siempre como un conjunto, un conjunto de cerdo ibérico, por ejemplo, que es un monobástrico, que aprovecha una serie de recursos que no te lo aprovecha un rumiante, el rumiante aprovecha cosas que no te aprovecha el cerdo ibérico, y eso a la vez, nosotros cuando allí se muere una oveja, en la que se lo come es un buite negro. O sea, tenemos algunas bajas de cuando nacen por zorro. Bueno, tenemos broncillo, cigüeña negra, también hay, o sea, estamos en un parque natural muy rico, pero que toda esta riqueza, la ganadería ayuda a que haya esa cantidad de, luego, de biodiversidad, o sea, y de especies salvajes y todo eso. ¿Y eso tiene sus riesgos? Es decir, me explico, porque, por ejemplo, en Madrid estamos viendo en los últimos días noticias de ataques de lobos, quejas por parte de los ganaderos porque no reciben las ayudas que consideran. ¿Vosotros también habéis tenido problemas de este tipo, o no? Bueno, tienes unos problemas, pero si la administración te ayuda un poquito, o sea, el tener un lobo, o sea, no te va a destrozar tu rebaño, vas a tener alguna baja a poquito que la administración colabore con el ganadergo, eso deja de ser un problema. Claro, es que es fundamental. ¿Y el futuro cómo se ve ahora mismo desde la perspectiva de seguir produciendo más lana, aumentar la cabaña? Bueno, pues mira, ahora estamos con el resto de la lana que nos ha avanzado muy poquito, estamos haciendo chalecos. Un chaleco de… ahora estamos haciendo otra prueba, o sea, que vamos a hacer más cosas, vamos a hacer más pruebas. Por ahora hemos empezado a vender hace poco el producto, sí, se está vendiendo bien, y yo desde luego mi idea es ampliar. ¿Y esto lo hacéis por venta a través de internet? ¿También la gente puede ir allí a ver cómo lo hacéis? Solo por internet. Ajá. Y de momento las ventas, me imagino que, bueno, dices que acabáis de empezar, pero de momento ¿cómo van? Pues van bien, o sea, tenemos una producción muy pequeñita, sí que es verdad que a la gente le está calando el tema de… porque al final estás comprando una prenda muy buena a un precio muy razonable y estás ayudando a que esta oveja pues no se extinga. ¿Pero es más caro a lo mejor que una prenda normal al ser artesanal o no? No, nosotros hicimos la… antes de empezar a vender, pues bueno, nos metimos, vimos precios de lo que es la lana merina normal y nos pusimos por debajo de una prenda de lana merina normal. Lo más que la calidad de esta lana lo estamos comprobando, la gente está repitiendo, que es lo que más nos está ilusionando, que el que ha comprado estos reyes unos calcetines para regalárselos a un amigo, a su hijo y tal, esa gente nos está repitiendo, oye, que son buenísimos, que… bueno, y entonces eso es lo que nos tiene muy ilusionados. Bueno, pues simplemente, oye, yo creo que lo que mejor podemos hacer es que recordéis esa página web para que la gente pueda tener información sobre vosotros o incluso perfiles en redes sociales. Sí, la página es muy sencilla, es www.negramerina.es Muy bien, bueno, pues… De eso salen fotos del campo, fotos del proceso de transformación, salen fotos de, claro, por supuesto, de todo el rebaño y ya, y salen las fotos de las prendas con su precio y demás. Bueno, pues Vicente Collado, veterinario y además promotor de esta idea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que sigáis, oye, con ese éxito de recuperar esa especie autóctona. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Que tenéis a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias. Vale, venga, gracias. Y Antonio, pues ya sabes, ¿eh?, que si quieres unos calcetines de lana porque hace frío estos días, pues ahí los tienes, ¿eh? Oye, que son… que es una tinta excelente, además que transpiran bien, que son muy importantes y además que esta temporada están los ponchos de moda, ¿eh? Sí, yo te veo, yo te veo con un poncho a lo Clint Eastwood, también. Yo me voy a poner un ponchito y ya voy a dar. Antonio Quiles, director del Mundo Ecológico.es, como siempre, gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta luego. Gracias.